Ahora sí, comenzó la rumba Quiero ver a todo el mundo con la mano arriba sin miedo Sube la mano, sube la mano, sube la mano sin miedo Sube, sube, sube Piña, sube la mano Sube, sube Brincando, brincando, brincando Brincando, brincando, brincando Su, brincando No, 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 no brincando, brincando, brincando La 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 ¡Anchu! ¡¿Qué pasó?! Bro products, interrompo el show como así Me acaba de llegar un DM y habla de ti. Espérate, espérate. ¿Cómo así? ¿Interrumpiste el concierto para leer un mensaje en una red social? Es que me parece importante porque habla de ti, bro. ¿Qué está pasando aquí? ¿De verdad vas a parar el concierto por eso? Pues ya lo paré. ¿Te interesa? ¿Te cuento? Pues, pues dímelo. Dice, Malumita, eres muy bonito. Gracias. Cantas muy bien. Gracias. Pero no rapeas nada. Malumita, eres muy bonito. Gracias. Rapeas muy bien. Perdón, cantas muy bien. Sí. Pero no rapeas nada. De verdad, Mike, me estás molestando, ¿cierto? No, no, es en serio, ahí está. Metralleta, metralleta. ¿Así? Eso es para todas las personas que no apoyan el movimiento de Maluma, con mucho cariño, dice, ponte creativa, ven y trae tu tómicas y las dos en el mismo tiempo para pasarla bien. Póngase en la fila que comparte, tequila se le mete y se activa sobre la agencia. Ponte creativa, ven y trae tu tómicas y las dos en el mismo tiempo para pasarla bien. Póngase en la fila que comparte, tequila se le mete y se activa sobre la agencia. Todo el mundo brincando, 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 brincando. La, 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 una. ¡Apulho!